¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes disculparán el retraso, pero fui a... Bueno, hubo una reunión primero de la Junta de Coordinación Política. Vamos a esperar un segundo, ya me estoy arrancando sin más. Y hay que esperar a que entren. No veo a nadie en Facebook. Ya veo unas señales ahí de vida. Ya hay dos en Facebook. Ya hay uno en YouTube. Ya estamos completos. ¿Perdón? No. Fíjense que hoy hubo reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Me cambié camisa porque la que traigo... Sí, estoy echando un poco de panza, pero me da... La tintorería, yo mando toda la ropa a la tintorería, toda. Y las camisas que compro, la verdad es que son camisas mexicanas y las menosprecian, porque han de pensar, son de indio. Pero son camisas valiosas. Únicas además. Y tenía... Tengo, no tenía. Tengo una camisa muy bonita. Oaxaqueña, sí, gracias, gracias, gracias. Una camisa oaxaqueña con los clásicos trabajos. Se las voy a enseñar. En lino. En lino. Porque regularmente... No me acuerdo de qué lugar son. Se los quería robar una francesa, estos bordados. Y estos de acá, miren. Estas las hacen en manta. Pero esta es una camisa en lino. Es una camisa finísima. Resulta que me la encogieron. O sea, me queda penas de las mangas y parezco salchicha mal amarrada. Entonces... Me acabo de cambiar porque... Pues no. ¿Cómo voy a andar yo? Además es incómodo. Fui a la Junta de Coordinación Política. Así, como salchicha mal amarrada. Se discutió los foros. La oposición insiste en que sí, sí, se les va a hacer caso. Que sí, sí, se va a enriquecer. Y yo, ya saben cómo soy. Les dije, a ver, pues claro que queremos enriquecer la iniciativa. No es la discusión, no es una farsa. Los foros que estamos planteando no es para taparle el ojo al macho. Pues ya hicimos la discusión, la despreciaron. Ahora sí les interesa, porque saben qué va. Pues qué bueno que se mete el Poder Judicial, los colegios de abogados. Que se mete a quien quiera a discutir. Yo decía, nada más si van a discutir. Si quieren que nosotros demos marcha atrás, en que se elijan jueces, ministros y magistrados, pues no vamos a dar marcha atrás. Si quieren que no salga en septiembre, pues no vamos a dar marcha atrás. Eso no lo vamos a hacer. Y si ustedes se metan en esa dinámica, van a perder el tiempo. Y van a decir que no les hacemos caso. Venga, a mí no vamos con todo nuestro charro negro, muchas gracias. Y no, efectivamente, no nos vamos a hacer caso. Eso no quita que critiquen, que digan, que ese no es el camino. Todo lo que quieran decir. Pero eso no nos vamos a mover un milímetro. Porque tenemos un mandato. Le encanta a la oposición decir que tenemos el 54% de los votos. No es así. O es así tramposamente planteado. Porque se olvida en el pequeño detalle de que no somos un sistema electoral de representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes el 54% de los votos, tienes el 54% de los diputados. Dejan de lado, y hoy se lo dejamos pasar a Moreira. Debimos haberlo dicho porque queda en el diario de debates. No en el diario de debates, en la memoria de las reuniones de la Junta de Coordinación Política, que son documentos públicos, su aseveración, que es una aseveración sesgada. Es una aseveración sesgada porque tienes 300 distritos de mayoría que no importa si ganas por un voto o por un chingo. O dos a uno, tres a uno, cuatro a uno, da lo mismo. Es un distrito, es un triunfo. Por eso yo insisto que los que dicen que hay que quitar los pluris no han entendido el sistema. Diego Flores lo esperamos en la Sierra de Otontepec en su gira, ya iremos. Voy a comentar ahorita algo sobre la gira en su momento. Entonces, no entiende nada porque tú puedes ganar los 300 distritos y tener el 30% de los votos. O sea, eso no es un referente. Metiche y chismoso, saludo señor Noroña, que nombre te pusiste. Inadir, Michelle, ¿cómo andas? Abrazote fuerte, donado del Senado por Derecho y Compromiso. Vamos a ver, también de eso vamos a comentar. Entonces, la verdad es que, la verdad es que estoy... Eso es una trampa de debate. Porque, insisto, puedes ganar por un voto. Y puede ser que el distrito donde ganaste sea que se gane con menos votos, que otros distritos que gane otra fuerza política y que aporte al porcentaje nacional mucho más votos. Pero eso no importa, porque los 300 distritos son por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir eso? El que tenga más votos. En esa demarcación, en esa geografía, en ese país dividido en 300 pedazos, en cada uno de esos 300 pedazos tú ganas por un voto o por un millón. Y da lo mismo. Y tú puedes hacer la suma, el porcentaje y da lo mismo. Porque ahí el porcentaje general no importa. Lo que importa es que ganes cada distrito con más votos que tus adversarios. Y puede ser que se haya pulverizado la votación en seis fuerzas políticas y que los seis tengan el 15, 6 por 5, 30, ándale, casi 6, 6% de la votación, 15% de la votación. Da el 90. Y el otro 10% se haya repartido también muy parejo y que tú tengas la parte mayor de ese 10%. Y ganaste. Y no importa que tu porcentaje sea del 19%. No importa. Porque eres el que más votos tienes. Por eso es mayoría relativa. Por eso yo hablo de minoría mayor. Puede ser la minoría mayor. Mayoría absoluta es 50% más uno. Mayoría calificada es dos tercios. Para que nos entendamos. Entonces, cuando él dice tienen el 54%, está diciendo necedades. No puedes tener. No, sí puedes. Porque los 300 distritos ganamos 255 distritos. El 86% de los distritos. Eso no lo dice. Entonces, hace la oposición un análisis tramposo, un análisis sesgado, además del que fueron beneficiarios por décadas. Ese sistema electoral es el sistema que ellos mantuvieron. Con los cambios que aceptaron quienes estaban en el poder. Primero el PRI y luego el PAN. Porque van a decir, pues también la izquierda participó, pero fue lo que logró. La izquierda siempre, siempre. La izquierda siempre propuso María Ángela Martínez Peña. Me encantan sus camisas. Saludos, mi futuro presidente. Muchas gracias. Bueno, la futura presidente es Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, es un planteamiento tramposo el que ellos hacen. Entonces, no son la mayoría. Son los que más votan. Somos mayoría absoluta. Aún con el argumento que hizo Moreira, somos mayoría absoluta. O sea, 54% y con ese 54% mansa la nación. Aunque el otro tengas 46% en contra, que no es el caso. Que no es el caso. Entonces, volviendo al tema. Pues nosotros estamos, por supuesto, interesados en enriquecerlo. Hoy yo volví a insistir. Por ejemplo, pues claro que hay omisiones, cosas que no se consideraron. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer una defensoría del pueblo. Una institución de abogados pagados por el gobierno, con dinero público. Pagados con dinero público, que presten un servicio al pueblo pobre, que no tiene para contratar abogados. Y que contrata abogados, ladrones, que le dicen yo te voy a sacar a tu preso. Dame 50 mil pesos. La gente hipoteca la casa si es que tiene, vende lo que tiene, pie prestado con los usureros. Le da el dinero y el quebrón se da la fuga y no lo vuelven a ver. Y la gente se queda con los abogados de oficio que están saturados de trabajo y con su familiar preso. Nosotros tenemos que construir una defensoría del pueblo que verdaderamente defienda al pueblo. Y que inclusive haya estímulos para mejorar en la carrera dentro de la defensoría del pueblo, pues que se elijan también. Alfredo Sarmiento, vamos con todo, señor Noroña. Apoyamos a la 4T desde Minnesota. Muchas gracias. Ya te pueden elegirse a los defensores del pueblo y les puedes ir mejorando sus ingresos y sus prestaciones en base a la buena defensa que hagan del pueblo, del pueblo pobre que no tiene para contratar un abogado y que se lo chupa la bruja al enfrentar la maquinaria del poder judicial que es espantosa. Es un tema no incluido, ya se incluyó. Se va a tocar en Saltillo, Coahuila, casi al final de los foros. Entonces, estuvimos ahí, estuvimos ahí, estuvo Reginaldo, que va a ser el coordinador de la fracción del PETA en la que viene. Estuvo, que me pasó esta figura de cera, de plastilina, que me hicieron. Está re bonita. En el Estado de México no me dijo quién, quedó de darme el dato. Muy agradecido, la verdad. Muy agradecido. Les dije que encontré el libro que me regoló Aldo Bocaccio, el de Baby a la montaña. Ya me lo llevé a Tepoztlán para leerlo. Ahora que acabe. Aunque me cayó un libro, buenísimo hoy cual, sobre Palestina. Es de Capitán Zuin. Aquí, si lo hubo en México, ya no lo hay. La editorial lo solicitamos y me lo facilitó. Y se ve poderosísimo el libro. Es un hombre de origen palestino, sirio-libanés. Nacido en Estados Unidos, de padres sirios, sirio-libaneses. Súper conocedor, súper con calificaciones en universidades norteamericanas de mucho prestigio. Se fue a vivir a Siria, pero cuando empezó la guerra, pues tuvo que regresar a Estados Unidos. Y se ve que el libro es... El índice es... Lo dejé en el auto, en la camioneta. Pero dice, son las guerras. Primera guerra, tal, 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 tal. Se ve muy bueno. Y se suma a toda la cauda de libros que tengo que leer. Los gabinets de Juárez, este de Ana Falachi, este de Cuentos de Borges, que me regalaron. Yasmina Cadra, que encontré una bola de cosas que tengo. Me acaba de dar... Comí con Horacio, mi hermanito, y con Santiago Álvarez Campa, mi hermanito, y Emma, y Mónica, y Aura. Y Dalinda, mi sobrina. Y me trajo un libro que yo le había regalado a mi hermanita, María Fernanda Campauranga. Es un tabicón de los dos tomos del Negromante. Hay una primera edición de finales del siglo XIX. Y luego hay una edición de 1947. Y no se volvió a editar. Nosotros en el Consejo Editorial editamos. Es una versión facsimilar de la primera edición. Editamos los dos tomos. Ahí los... Ahí tenemos todavía. Yo creo que vamos a llevar de este próximo martes a... Afuera de la... Desde las 10 de la mañana, creo. Va a estar Brasil Acosta, diputado del PRI, de Antorcha Campesina. Es buen compañero. Todo lo que digo pareciera que no es buen compañero. Y él toca la guitarra y va a tocar la guitarra. Va a estar López Casarín, que fue parte del Consejo Editorial y es alcalde electo de Álvaro Obregón. También Diana León, Diana de León, volviendo a las videocharlas. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias por la cooperación. Y va a estar un diputado de Movimiento Ciudadano, si mal no recuerdo. Y yo, por supuesto. Valentín Reyes, Temano Noroña, independientemente de la trinchera que toque, estamos con usted. Fíjense lo que les voy a decir. Saludos desde la Huasteca Potosina, que se inundó, cabrón. Ahorita vamos a comentar también ese tema en Monterrey, el río que es Santa Catarina o cuál es, cómo se llama, que pasa ahí por el corazón de Nuevo León. Impresionante. Impresionante. La donación de libros va a ser en la biblioteca de la Cámara de Diputados, que está en la calle de Tacuba, y hay una biblioteca, aparte de la Cámara. Acuérdense que la Cámara de Diputados estaba en Don Celes, y ahora esa es la Cámara de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Es una cámara muy bonita. Ya no me tocará ahí nunca, porque no fui diputado local nunca. Esa cámara me gusta. Es del Porfiriato, por cierto. Muy bonita. Y entonces la biblioteca estaba a una calle, enfrente del Café Tacuba. Ahí va a ser la donación. Fíjense, tomen nota para si algunos quieren venir. Es más difícil de los estados, pero vale la pena. Se van a poder llevar tantos libros como quieran. O sea, no dos del mismo, tres, cuatro. No, no, no. Si no es para hacer negocio. Pero diferentes hasta donde pueden. Cargar. Va a ser una... Así de tirar la casa por la ventana. Tres mil libros se van a obsequiar. Son unas joyas. Tenemos unas joyas. Acabamos de sacar un libro para niños. Solo escuincle. Está bellísimo. Ah, pues ya leí otro libro. No le tomé foto. El de Solo escuincle. Un rol con Vázquez. Saludazos, mi gallo, desde San Francisco, California. Muchas gracias. Y ya se me movió uno que acá no pude ver. No vi. Déjenme ver si me aparece acá. Aquí está. Palentín Reyes, independiente. Ah, no, ya. Ya lo leí. Ya, ya los había leído todos los verdecitos. Muchas gracias por sus cooperaciones. Entonces, una jornada muy buena. Luego me reuní con Orea, padre e hijo de Ensenada. Les fue muy mal porque al PT le fue muy mal en Baja California. Una estrategia equivocada pelearse con la gobernadora Marina del Pilar. Más allá de diferencias, es una estrategia equivocada. En una campaña, en la confrontación. Si fuéramos oposición, es un error grande. Yo, bueno, pues ahí está el resultado. Chayo, muchas gracias. Por cierto, tengo que hablarle a mi amigo Bonilla, hombre. El otro día que voy a llamar, regresarle a la mañana. Y se me va el santo al cielo. Tengo varias, así. Este, a Blasquez, tengo que hablarle. Este, les fue mal. Les fue mal. Andan, este, batallando. Me decían que cuando voy de gira, voy a organizar. Hoy platicamos porque después me vine a reunir con Horacio, con Santiago, que hace rato que no lo veía. Me dio mucho gusto el Santiago, generosísimo. Generosísimo. Me regaló un abrigo que se ponía para los conciertos. Este, muy bonito. O sea, parece mucho un abrigo que yo tengo, pero el mío es corto, que uso mucho, por cierto. Y que también me queda, apenas me cierra. Y este, voy a tener que empezar a hacer ejercicio para la panza porque, este, ya estuvimos platicando, pues un poco desordenadamente, porque una plática entre amigos y familiares. Estaba, estamos ahí en la chorcha y en las, y en la seriedad, un poco de las dos, que no, no, no se puede profundizar mucho así, pero bueno. Tomos fue una, una buena reunión. Y estábamos platicando justo, yo estoy valorando, porque a ver, se acuerdan ustedes, se acuerdan. Compañero presidente dijo, se reunió primero con sus hermanitos, se reunió con Claudia, Shane Bompardo, hoy virtual compañera presidente, con Ricardo Monreal, con Adán Augusto López, el primero, todavía coordinador del Senado, hoy otra vez lo es, MCN83, mi viejo, buenas tardes, saludos. Entonces, como siempre, no se vaya a la playa o se le van a molestar los del PREAN. Este, no, porque me van a molestar, pues tengo derecho a tomarnos días de descanso, si fuera el caso, pero no, 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 este, no es el caso. Entonces, les decía yo, estaba Marcelo Ebrard, entonces canciller, y estaba Adán Augusto, secretario de Gobernación. Todos tenían cargo, bueno, en nuestra hoy virtual candidata, presidenta electa, era jefa de gobierno. Bueno, cuando se reunieron a cenar en el, este, el mayor, el Porrúa, y ahí acordaron las reglas para el proceso. Yo, por ejemplo, le había comentado a Marcelo Ebrard que debería ser, este, yo me clama por una votación de voto universal, pero era evidente que eso no iba a ser así, porque Morena tiene en sus estatutos la encuesta. Y entonces, este, yo dije, pues que sea por votación en la urna. Y la encuesta que valía era la de la Comisión de Encuestas de Morena, esa es la que decidía. Hay que revisar. Los términos se leyó en el Consejo Nacional de Morena y se aprobó por aclamación. Y, este, Jorge Gutiérrez, muchas gracias. No era sacar promedio entre las casas encuestadoras. Jorge Puga, saludos desde Alameda, California. Muchas gracias por sus cooperaciones. Si no era así. Y ahí dijo, primer lugar, la candidatura a la presidencia. Segundo lugar, la coordinación del Senado. Tercer lugar, la coordinación de la Cámara de Diputados. Tercer lugar, cuarto lugar, al gabinete. No estábamos considerados, ni Manuel Velasco, que fue la propuesta del Verde, ni un servidor. Yo había insistido en mi interés y en mi derecho de participar. En algún momento reclamé al compañero presidente, muy firme, respetuoso, pero firme. Le dije, compañero presidente, pues me estás dejando fuera. Eso no es correcto, ni aline. De Lorenzo Córdoba, que es culebra, hizo una crítica fuerte. Dije, pues yo estoy en mi derecho de participar. Y él comentó que sí, que estaba en el derecho y tal, pero convocó solo a sus hermanitos. Esa semana, subí hace poco una fotografía, vale la pena hacer el recordatorio. Esa semana, este, me invitó a desayunar Mario Delgado, ahí a Morena. Y me dijo, este fin de semana, el domingo, nosotros íbamos a ir a Londres, en mayo. Eso no lo habíamos dicho, ¿verdad? Que íbamos a ir a Londres. Ya teníamos el boleto para ir a Londres, porque justo para ese fin de semana. Porque yo había decidido que no quiero morirme, sino ir a un grupo que es de mis grupos favoritos, un grupo inglés de rock progresivo, que se llama Camel, con Andy Latimer. Rosalinda Cruz, señor Noronio, usted debe estar en el gabinete y o ser presidente del Senado, con ese. Usted es importante, por favor. Calica, ¿qué pasa? Pues ahí se está batallando, pero está detenida la depredación, entiendo, ¿no? Entonces, sí, es el tema del que estamos hablando ahorita. No se me desesperen. Es necesario recordar. Entonces, perdí una lana de esos boletos, pues ya los tenía, ya los tenía, comprados y todo. Los compré con mucho tiempo de anticipación porque quería ir a ese concierto. Maestro Getzaud Godínez, ¿no me leíste un mensaje anterior? A ver, vamos a buscarlo. Felipe González, me chingón, dice Ángel Banderas, con Vicente Serrano, que usted obtuvo el cuarto lugar. Miente, pero ahorita, de todos modos, Ángel, miente. Y ahorita lo demostramos. Pero, aún en ese caso, Jorge Puga, Jorge Gutiérrez, pues no veo tu mensaje, Getzaud. Pero cuando me pongan que no lo vi, pues pónganme lo que pusieron para que no me tenga yo que ir. Aquí está. Las fiscalías locales y los jueces en Jalisco son una cueva de ladrones. Venden sus sentencias. Saludos a la señora de Mamándele. Saludos a mi chaparrita. Pues sí, ese es el siguiente paso. Primero es lo federal. Miente, Ángel Banderas. Lamentablemente, miente. Justo por eso estoy recordando que la encuesta que definía era la de Morena y las otras eran espejo. No se dijo, se hace un promedio en las casas de encuestadoras. No se dijo eso. Se dijo y siempre ha sido así. Y me extraña que Ángel Banderas se haga desmemoriado en ese tema. La encuesta que decide es la de Morena. Las espejo es solo para validar, para demostrar que se hizo bien la encuesta de la comisión de encuestas. Eso es así. Marcos Ruelas, larga vida al mero, mero, fueran en Noroña. Pero aunque fuera cuarto lugar, no se está cumpliendo el acuerdo. Ahorita lo demuestro. Pero Ángel Banderas está faltando la verdad. Entonces, si eso dijo con Vicente Serrano. Entonces, les decía yo. Me dijo Mario Elgado, ven el domingo al consejo. Yo no estuve en la cena del mayor. Eso sí, puso una condición. Dijo, tú no te puedes registrar. El PT tiene derecho a hacer una propuesta. Fíjense, todavía me pusieron un obstáculo final. Tú, como Noroña, no puedes registrarte. El PT tiene derecho a una propuesta. Y si te propone, pues tú vas a estar. Javier Mota, estimado diputado, estar en México por cuatro días. Ser uno no puede saludarlo en persona. Ando en chinga, Javier. Te agradezco mucho la cooperación. Y la verdad es que, bueno, si coinciden alguna cosa, hay pública, algunos ahí nos saludamos. Pero de otra manera, complicado. Entonces, total, que me dijo, vas a intervenir. El verde va a poder proponer a alguien. Y el verde había decidido no apoyar a una candidatura de Moreno. Unos apoyaban a nuestra hoy virtual candidata, virtual presidente electa, Claudia Sheinman Pardo. Y otros apoyaban a Marcelo Ebrard. Yo quise plantear con ellos que me apoyaran y dijeron, no, no, nosotros no nos vamos a meter. Nosotros que resuelva Morena y al que resuelva vamos a apoyar. Pero cuando el verde vio esta condición, tomó una buena decisión para su propio desarrollo de proponer a Manuel Velasco. Entonces, ahí estuvimos los seis en el Consejo Nacional de Morena. Manuel Velasco por el verde, un 0 por el PT y los cuatro que ya había planteado el compañero presidente. Cuando subieron a firmar, subieron solo ellos cuatro. A nosotros no se nos invitó a firmar el acuerdo, que además, por ejemplo, no incluía debates. Había la aparente restricción de medios a los que no deberías ir. Tenía sus limitaciones la convocatoria. Yo fui expresando mi punto de vista todo el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto que estoy comentando? Recordando que yo acepté participar con reglas en las que yo no tuve ni una opinión, ni una posibilidad de cambiarle una coma. Ahora sí que como los bancos, los créditos, era un contrato de adhesión. La bebes o la derramas. ¿Quieres el crédito? ¿Es así? ¿No lo quieres? Adiós. ¿Quieres participar? ¿Es así? ¿No quieres? Entonces, no participas. Reitero, si el PT hubiera propuesto a otra persona, yo me hubiera quedado fuera. De ese tamaño fue el asunto. Licenciado Noroña, larga vida para usted. Estudiemos lo que ha logrado Singapur. ¿Por qué no aplicar algo similar a México? Porque Singapur es un país pedorro. Chécame la población de Singapur, ¿no? Por favor, no se ha nada que ver. Territorialmente, creo que Tlaxcala es más grande. Entonces, este, nada que ver. Cualquier experiencia buena de cualquier país se retoma, pero México tiene su propio camino. Tan es así que hace una propuesta revolucionaria para el Poder Judicial que no se ha hecho en ningún lugar del mundo. ¿Por 1.637 millones en el 2022? No, ¿de habitantes? No, ni China. Ni China. Eso sí. Casi 6 millones de habitantes. Casi 6 millones en el 2024. En el 2024. Casi. ¿En Tlaxcala? Casi 6 millones. Tlaxcala debe tener, de tamaño territorial, yo creo que si en población, pues debe tener, tiene menos que Guanajuato, por ejemplo. 1 millón 343 mil en el 2022. Tlaxcala. Got a Víctor Zamudio. La vida del señor Noroña. El pueblo te quiere mucho, yo también los quiero un chingo. Sí, gracias. Delfino Silva Andrade, muchas gracias. Entonces, participé en esas condiciones. Y cuando nos integramos, los invito a que busquen la declaración del compañero presidente. Noroña eres una persona digna de admirar en cada intervención en la Cámara de Diputados. Dios te bendiga, ánimo, muchas gracias Isaac Zampallo. El compañero presidente se comprometió a dos cosas e hizo un esquema diferente con la inclusión de dos compañeros más a la búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Dijo, primer lugar, la candidatura a la presidencia. Segundo lugar, el Senado. Tercer lugar, la Coordinación de la Cámara de Diputados. Cuarto lugar, gabinete. Cuarto lugar, gabinete. Quinto lugar, una pluria al Senado. Sexto lugar, una pluria a la Cámara de Diputados. Marco Abarca, felicidades a RS6, Manu Abarca. Lo puedes felicitar. Fíjense, si de verdad Ángel Valderas dijo lo que están diciendo, que es un compañero que yo respeto. Luz Rojas, lo más terrible es que no honran la palabra dada. Claro, y ahora Valderas, Pedrero, justifiquen ese basta de compromiso. Mi humilde opinión. ¡Exacto! Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar, una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar. ¿Qué es Adán Augusto López Hernández? Ah, bueno, pues entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía a la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto. Yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. Cuarto lugar. Ah, pero te dieron una senaduría pluri. Se la regreso. Se la regreso. O sea, no se vale hacer trampa en la discusión. Porque a Marcelo Ebrard, que le correspondía liderar el Senado, no lo aceptó porque estuvo cuestionando el proceso. Froylan Rodríguez. Gerardo, no se dice obstáculo final. Se dice obstaculizancia. No, no te creas. Solo un poco de humor porque hoy es un fuerte coraje. Saludos. Muchísimas gracias por la cooperación. Tuchis BMZ. Ahora resulta que Monreal tiene el tercer lugar y sexto junto. Exacto. 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 No es justo doble premio, que es muy injusto. Exacto. Ahora resulta que el que quede en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso. Oiganme. Diciendo que yo quedé en cuarto no es cierto. Quedé en tercero, pero si hubiera quedado en cuarto. No es cierto. Recuérdenme. Pedrero y Ángel Valderas, que le correspondía al cuarto lugar. Sí, Marcelo. Porque además están diciendo que yo cuarto lugar para justificar que va Adán Augusto a coordinar el Senado, porque según ellos quedó en tercero. No es cierto. No es cierto. Yo le gané. Lo he comentado aquí. Primer lugar. Nuestra hoy virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum Parto, MSN 83. Los mexicanos queremos verlo en el gabinete. Mis viejos saludos. Gracias. La coordinación que derivó en la candidatura. Segundo lugar, Marcelo no aceptó. Regresó tarde. Hizo este acuerdo. Está en el gabinete y está en el Senado. Muy bien. Tercer lugar, un servidor. Entonces, como quedó vacante la coordinación del Senado, pues yo tengo derecho a aspirar a ella. Dicen que le corresponde a Adán Augusto. No es cierto, pero qué tal. A ver, dice que no estén intrigando. No está intrigando en contra del doctor Valderas. Yo lo escuché con Meme Yamel y dice que el diputado no había quedado en cuarto lugar. Ahí está. Ahí está. Él está intrigando. Él está mintiendo. Él está mintiendo. Porque mientras el primer lugar, el segundo lugar, el quinto lugar y el sexto lugar, todas las encuestas son coincidentes. En el tercer lugar, la comisión de encuestas me pone con 12.5, muy arriba de Adán Augusto. Y luego las otras encuestadoras tuvieron variación solo con Adán Augusto y conmigo. Y cuando presenta al compañero presidente de la lista, hace un promedio. Y eso no es lo correcto. Porque el acuerdo que él mismo propuso lo definía la comisión de encuestas, no un promedio de las encuestas. Las otras encuestas eran espejo. Pero, como dicen los abogados, ¿cómo es que dicen? Asumiendo sin conceder. Que fuera cierto, el cuarto lugar no le toca a una senadoría pluri. Le toca, eso le toca al quinto. Y al sexto no le toca la coordinación de la Cámara de Diputados. A ver, explíqueme eso. Está bien, yo quedé en cuarto lugar y entonces a Adán Augusto le toca coordinar el Senado. ¿Y por qué Ricardo Monreal, que quedó en último, va a coordinar la Cámara de Diputados? ¿Alguien explíqueme eso? Ángel Valderas explíqueme eso. Dime cuál es la razón. Y entonces es un trato privilegiado para los compañeros que están afilados a Morena. Y yo que soy de Morena y que soy del PT y que soy del Verde y que soy del Movimiento y que soy del Pueblo. Pues entonces, suponiendo sin concederes, exactamente, suponiendo sin concederes. Yo creo que se podría hacer una encuesta. ¿Quién quiere la gente que coordine el Senado, si Adán Augusto o yo? Que la haga la Comisión de Encuestas. Punto. Y asunto solucionado. Inclusive, yo había pensado que hubiera una pregunta. ¿Quién quiere que coordine? Y una pregunta. El que quedó en tercer lugar. Luz Rojas, licenciado Noroña. No sé, sé que usted es respetuoso, pero muchos mexicanos pensamos que Monreal verá por sí mismo. Pues claro. Y vemos cómo actuar cuando usted está, vigila. Este, por ejemplo, lo vamos a mandar de paseo. Porque que la derecha me diga a Chango León, en un insulto racista, se entiende. Son miserables. Pero aquí un dizque compañero, si quiere hacer el simpático, se va a hacer el simpático a su casa. Entonces, que además yo ya dije, qué alto honor que me comparen con una persona en situación de calle. Iván Juárez, si hubiera ganado, ¿qué hubiera pasado? Joaquín Juárez, exacto, hubieran dicho que no, porque no soy de Morena. Ahora voy a estar en la fracción de Morena. ¿Qué es el otro tema? Me dicen, no, no, vete a la fracción del PT. Me dicen, compañeros, de buena fe. Hasta opositores, si les dijeran, me la creerían. Porque ahí, pues ahí destacas, ahí resaltas, ahí encabezas. Me dicen, ¿por qué en Morena no voy a encabezar? Voy a estar en la fracción de Morena. Voy a estar en la fracción de Morena. No me voy a mover de ahí. Punto. Y aspiro a coordinar la fracción del Senado legítimamente. Porque yo obtuve mejor lugar. Pero además, o sea, la campaña, perdón que lo recuerde. Si hubo una campaña dispendiosa, fue la de Adán Augusto. Y a pesar de eso le gané. Ahora pretenden, Ángel Valderas y Pedro, decir que me ganó. Todo el mundo sabe que yo gané. Que quedé en tercer lugar. Ahora, si me dicen, pues sí, pero no. No, la decisión es que los de Morena van. Tú aplaudes. Ahí voy a seguir en la fracción de Morena. No voy a desistir de la participación, del espacio, del compromiso, de la lucha. Porque además lo dije. Y luego a veces, por eso es que de repente, resulta que quienes son culebras, les va muy bien. No estoy hablando de nadie en especial. Y quienes actúan con lealtad, con compromiso, con principios, te cargan la mano. No, se aguanta. No, pues él no va a romper. No, pues él va a cuidar al movimiento. Hoy Marcelo, por ejemplo, comenta en su abono que él hizo un documento crítico de la elección interna. Sí, es sosteniendo las críticas a la elección interna. Y hoy comparte que en su momento se reunió con la hoy virtual compañera presidente y que nuestra compañera Claudia Simón Pardo aceptó que si hubo prácticas incorrectas hay que garantizar que eso no suceda. Y que hay un compromiso de revisar para adelante estas cosas, para los siguientes procesos. que eso está muy bien y que por eso aceptó seguir en el movimiento que si no, no hubiera permanecido. El presidente ha dicho que el pueblo es el que elige y el pueblo ha elegido a Noronha, MC en 83. Sabemos que no busca ni espera un puesto en el gabinete, pero ¿a usted qué posición le gustaría si pudiera elegir, ya sea por experiencia o por pasión? Pues eso no lo voy a responder, hombre. Tuchis, usted merece por lo menos estar en el gabinete si no le dan la coordinación del Senado. Monreal es el típico político que se lo ve por sus intereses, hasta impuso a su hija y se perdió. Sopatela, se tenía que decir y se dijo. Yo leí lo que puso este compañero, bueno, después de andarme intrigando. Emiliano González, Morena, si es un partido diferente con la integridad moral, debe respetar los propios acuerdos y reglas del juego. Lo prometido es deuda, pues sí. Yo creo eso, por eso es, porque miren, yo la pensé, Emiliano y a quien están, Michi Miao, Pedrero, fue cooptado por Adán, acierto, hay que recordar eso. Cooptado es con dobleo, larga vida, que va a ser una noña. Y hay que, a ver, yo había pensado dejar pasar, dejar pasar, dije, pues ya, hombre, está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado y por ahí va, el acuerdo. Pero luego dije, pues es injusto, es incorrecto. Están pasando por encima de uno. Eso va a ser que yo, en el momento, no, que divida, que rompa, que, 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 este, diga barbaro. No, 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 simplemente, pues no se cumple el acuerdo. bueno, está bien, pues tomo nota, no, no se cumple el acuerdo, punto. Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados y yo que quede en tercero lugar, en cuarto, según Ángel Valderas. Rafael Gerardo García, saludos, desde Cárdenas, Tabasco, le corresponde usted el puesto de tercer lugar, pues sí. Soy seguido de usted y siempre defendiendo al presidente y al movimiento. Públicamente, Mario Delgado, me decía camarada de bronce, en los mítines por la medalla de bronce en tercer lugar. Públicamente. Vean los medios. La gran sorpresa, la gran sorpresa porque quedé en cuarto lugar, por favor. porque quedé arriba de Adán Augusto a pesar de lo fuerte que fue la campaña económicamente hablando de Adán Augusto. O sea, voy a ser muy claro. Propio Adán Augusto, que es amigo, pues no me ha buscado para decirme, oye, mira, pues yo voy a ir, pero ayúdame, nada. O sea, da por hecho que uno tiene que, papechugar, un atropello, pues no, y reitero igual y no aceptan la encuesta y lo ponen a votación y me planchan. Bueno, pues así está. No pasa nada. Pero sí, quiero recordarles a los que dicen que quedé en cuarto lugar que quien quedó en sexto a la fila, en la cola, en último, fue Ricardo Monreal. Pues quiero decirlo. Por si se les olvida. O no. O también eso me lo van a discutir. También me van a decir que no quedó en último lugar. También me van a discutir que estaba súper desprestigiado, que estaba desfondado, que el compañero presidente había dejado de recibirlo, que había perdido toda la confianza. Eso también me lo va a discutir alguien que entró desangrado a la, políticamente hablando, a la contienda interna. No de gratis quedó en último lugar. cambiaron los criterios. Ah, pues está bien, pues nomás que nos informen cuáles fueron los criterios. Ya, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Este, pues sí, exacto, se tenía que decir ese dijo, porque de veras lo estaba pensando. Aquí alguien dice, sexto lugar, no hablan bien de él, pues sí. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Trabajar abajo con la gente, defender al movimiento, defender al pueblo, defender al compañero presidente López Obrador de aquí a, al 30 de septiembre y a partir, y desde ya, y luego, primero como presidente electa y luego como compañera presidente de la república, a Claudia Cienbaum Pardo. No, no, a mí de eso no me va a mover nadie. Yo no, no voy a, este, o sea, yo no voy a renunciar a mis principios por un cargo, por una injusticia. No será ni la primera ni la última que haya vivido en el movimiento. Jorge Gutiérrez, Singapur, seguridad y corrupción, igual la pena de muerte. Está muy bien. Yo no estoy de acuerdo en la pena de muerte. A estos que se dicen creyentes plantean la pena de muerte. Que se dicen que están por la vida. Seguramente son gente que cuestiona la interrupción legal del embarazo porque están por la vida, pero plantean la pena de muerte. Mucha congruencia. tiene que leer este libro de Martin Luther King. El amor y no la violencia. Y no el amor carnal o superficial. el amor al ser humano, la empatía, el compromiso. La lucha por todos, por igual. Por tus opresores y por los oprimidos. Miren, lo voy a decir también. Tan soy humano. Corazón de pollo luego me dicen que ahora que vi las fotos de Claudio X padre derrotado, solo, cabizbajo. Saludos desde el Bronx. Soy uno de tantos que estamos contigo. Me dio pena. Me dio pena. O sea, me dio este, sentí, sí, o sea, dije, qué duro. Ha sido terrible ese hombre. Terrible. Alguna vez en una protesta que hicimos en la Cámara de Diputados, Mónica Mejo me hacía caritas Guillermo Hernández que era el secretario de Hacienda. Nos estaban jodiendo con lo de la cartera vencida. Y le dije, me da pena. Y me dijo, ellos para madrarnos no les da nada de pena. Y Mónica puede ser muy dura y dije, tiene razón. Y ahí vamos. Se armó un desmadre en la Cámara. Yo no era ni diputado ni nada. Roberto Ibarraldaco. Monreal va a traicionar con su grupo incidente. En el pecado llevará la 4T de su penitencia. Es mucha fuerza la del pueblo. No nos va a hacer daño, pero si en algún momento hiciera una cosa incorrecta se lo chupa la bruja. Ya no va a tener otra oportunidad. Quiere ser candidato a la presidencia del 2030. Entonces no puede repetir el camino, aunque lo puede hacer porque ha demostrado que le gana la ambición. Pero sería un error de él grave. Sería un error fatal que lo acabaría de hundir. Dapivimú. Me sorprende que no sea algo que esté discutiendo en las reuniones que ha tenido con todos. Ni siquiera internamente ha comunicado su descontento. Ya no hemos sido este... No hay descontento. Simplemente estoy recordando. No ha habido ya... La Comisión Política por la Vía de los Hechos... Es más, yo no sé qué va a proponer. O sea, igual... No sé. Lo único que estoy diciendo es que... Este... Pues esto está en los ojos de todo el mundo. Además, a mí me sorprende que ahora que digo lo que aquí han estado diciendo varios, ahora dicen ¡Ay, qué barbaridad! ¿Por qué no lo ha comentado? O sea... Pues más bien he sido este... prudente. Pero estoy viendo que a la prudencia como decía mi abuela, a la prudencia le llaman de otra manera. Rey 3269, así tiene que ser como siempre lo dijo. Si lo mandan a tu cuadar puerto usted va a ir. Y no por eso se ha ganado mucho respeto. Ahí se la... A sería con H. Respeto usted donde sea siempre será muy grande. Ni siquiera... No estoy ni siquiera presionando nada. Simplemente digo pues estaría bien que se resuelva con una encuesta ya que hay controversia sobre la interpretación del acuerdo. Porque hay quien dice que tercero y yo digo que... Este... Yo que en tercero hay quien dice que cuarto. Ah, bueno, pues hay discusión pues que se haga una encuesta. ¿No? Pero eso no justifica que el sexto lugar coordine la Cámara. O sí. Guti Rey y la Quinta Dimensión saludos guardián de la patria. Me quedo con un mal sabor de boca al ver a Ebrard en economía. Ya que siempre ha estado cerquitas del foro de Davos. Bueno, yo creo hay que entender también que nuestra virtual compañera presidente Claudia Simón Pardo viendo que hubo turbulencia y presión económica pues está mandando un mensaje de oigan pues no vamos a mover la política económica. las propuestas del primer paquete también en ese sentido dan un mensaje. A ver, yo lo que dije ayer lo sostengo, son de primera. Así como lo dijo el compañero presidente y como lo dice nuestra propia virtual compañera presidente, o sea, yo no le discutiría los méritos, la capacidad a Marcelo Ebrard, no se le discutió nunca, al contrario. aun siendo contendientes le reconocí siempre sus méritos. Yo no he andado de mezquino y no estoy diciendo que sea una equivocación el nombramiento, para nada he dicho eso, para nada. A él le correspondía encabezar el Senado y se perdió esa oportunidad al retrotraerse, por decirlo suave, en el momento del reconocimiento del resultado. entonces que nadie quiere entregar con lo que estoy diciendo, lo único que he hecho es una remembranza de los acuerdos, punto, recordatorio, o sea que a poco ni eso tiene uno derecho. Revocación de mandato para gobernadores, porque sí debe incluirse ya, hay varios estados donde ya, Jalisco por ejemplo lo tiene, ¿por qué aguantar un mal gobierno que no hace nada por su pueblo? por ejemplo, Michoacán, Zócalas, Tuchis B, MZ, da coraje que lo traten así en la cúpula, la cúpula, pero yo hay que se van a entender el amor sincero al pueblo que tiene usted, alce la voz y lo vamos a respaldar. Pues, yo estoy planteando que la próxima semana puedo formalizar la propuesta de que se elija por encuesta. Luz Rojas, necesitamos encuesta, pero ¿cómo? Pero que se oiga de lejos y votamos muchos por AMLO, Claudia y usted. Ellos creen solo lo decepciona usted, pero se equivocan también a nosotros. No hay que decepcionarnos, hombre. No, 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 ese no es el tema. No, 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 ni derrotarnos ni nada. No será la primera cosa incorrecta que se viva en política. Acuérdense cuando iba a ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y me cerraron el camino mis compañeros. Mis compañeros. J. Luis Narváez, nuestro charro negro, nosotros estamos con usted hasta la muerte. Usted nos representa en el 2030. Nada que decir. Fue muy duro eso. Muy duro. Dos mil, de dos mil para veinte para dos mil veintiuno. En plena pandemia. Y este, no, hombre, ¿para qué les recuerdo ahorita las cosas que me dijeron algunos compañeros y quiénes? Miriam García. De todas las personas que veo en YouTube, usted es el mejor defensor del movimiento. Honesto, ecuánime, corazón de pollo. Por eso lo queremos. Bueno, cuando digo corazón de pollo, sí, soy una gente de buena, a pesar del genio fuerte, soy un ser humano, este, soy un buen ser humano, hombre, con virtudes y defectos, como cualquiera. sí, sí te pasé las efemérides, no, Emma, pásamelas, por favor. Sí, no pásamelas, porque ya, este, no, bueno, ya me cortaron la, ya me cortaron la transmisión, 400 dólares. Pedreo está manchado por su sesgo. Chispas, no, sí. Se bañó de espectaculares, nunca hizo crítica alguna. Qué diferencial con Vicente Serrano, que aunque lo apoya, también lo ha criticado. Pues sí, aunque va sin SACHE intermedia. 396 dólares, 2,423. Chispas, me están hablando ya, ya son 7 y 10. 7 y 9, sí. Ya tengo que entrar a la entrevista, ya no alcancé a hacer las efemérides, por eso me están marcando. Hasta luego, ahí nos vemos, cocodrilos. No, no las tengo, ¿eh? No te las mandé, tomos, ya tengo que cortar. 10,615. 10,615.